En este video vas a encontrar la apertura o el unboxing de un producto, te recuerdo todo lo que se hable en este video lo podrás encontrar abajo en la caja de descripción. No olvides suscribirte, dale un like y sobre todo dale un click a la campanita para que te enteres de más unboxings y de las revisiones que vienen de estos productos. Y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital. Te recuerdo que estamos realizando un sorteo internacional, así que si te interesa participar para que te lleves gratuitamente a tu casa estos auriculares, vea el video cuya imagen la estás viendo ahorita y ahí está toda la información. Ahora te tengo una noticia, super noticia, porque Audisense nunca hace esto, Audisense nunca da descuento, pero como bueno, ha quedado tan contento de que la respuesta de este sorteo ha sido tan buena, nos ha ofrecido un código de descuento para llegar a un super precio. El código para obtener el descuento es ASVIVIR, este código lo aplicas al momento de que vayas a aplicar el pago y el precio final que te va a quedar es de $134 dólares, es un super super descuento para los AQ3, pero espera. Si tú tienes interés en el modelo más caro de la Audisense, que es el T800, el que tiene 8 drives balance armature todos nobles por lado, también nos está ofreciendo un super descuento. En este caso, el descuento lo obtienes con el código T800VIVIR, este lo aplicas una vez más al momento de hacer tu pago y el precio total ya con el descuento, que el descuento es de $15 dólares, te quedaría en $283 dólares. Si te interesa, este es el momento. Hola que tal amigos, pues voy a hacerles el unboxing del AQ3, que recién llegó, y quiero compartirles la experiencia, la verdad es que normalmente tomaría fotos, pero la experiencia es muy buena, entonces pues se los quiero mostrar. Así es como llegó, la versión que me enviaron es la versión de $180 dólares, que es la que incluye los auriculares más un cable más. entonces, se los quiero mostrar, viene bien empacado en esta cajita, es nada más un papel de burbuja para que no estuviera girando el paquete, viene el cable por separado, ahorita se los muestro. y esta es la caja de los auriculares, ahora te advierto, yo ya los abrí, viene cubierto en una caja, en un papel celofán transparente para que venga cubierto, tiene aquí como su cerradera para que lo quieras colgar por alguna razón, que obviamente no. y te voy a enseñar el cable primero que viene extra, que es este, que es básicamente un buen cable de cobre, es de 8 núcleos, con sus conectores MMSX, marcado en rojo y en azul, como lo estás viendo en pantalla, tiene su slider, fíjate que esto me encanta porque aparentemente se desliza, pero se vuelve como una sola, una sola pieza, este, al momento que corres el slider, entonces el slider si lo quieres poner ahí está, recto, digo perdón, en 90 grados, cubierto de chapa de oro, el cable se ve bueno de buena calidad, se ve el trenzado firme, no es un trenzado realmente fuerte, entonces me gusta este cable extra, la verdad es que por 10 dólares más tener un cable adicional, un buen cable de cobre, pues vale la pena pagarlos, si los piensas solamente comprar, la caja, lo primero que me da la atención es de cartón, bueno, ya viste como se abre, se desliza, pero es un cartón como cubierto de plástico, de hecho el olor huele, huele como a plástico, la caja se siente muy robusta, y lo primero que vas a sentir es que pesa muchísimo esta caja, y ahorita te voy a enseñar por qué, entonces pues bueno, lo voy a deslizar para poderlo sacar, y esta es la caja que viene por dentro, la forma en que la ves es que es magnética, abres lateralmente esta parte así, y aquí viene la razón de por qué viene muy pesado, entonces voy a sacarlo, viene con su caja protectora, te lo muestro, viene aquí un manual, todo esta en chino, completamente en chino por los dos lados, entonces no vale ni la pena que te lo muestre, de aquí nada más pues las especificaciones técnicas, que esas te las puse ya en la presentación, bueno, regreso a esto, la caja es muy pesada, es de plástico, se ve que esta hecho como para sumergirse porque sella muy bien, aquí tiene un escape de aire por la presión con la que sella, hay que con mucha fuerza levantar esto y haces como viene, entonces la caja es muy buen detalle y está muy pesada, esto obviamente le da mucho peso, la forma de sacar esto es con la uña yo lo levanto, si te fijas dice aquí, hola, hola Audiosense, y viene esta caja aquí, por separado, aquí vienen accesorios y aquí vienen los auriculares, quiero ver si en la cámara alcanzas a ver como brillan o como cambian los auriculares, entonces esto es muy bonito, ok entonces aquí vienen los auriculares, los voy a dejar ahorita al final para mostrártelos, vamos a ver los accesorios, la fórmula que yo encontré para abrirla es más fácil por acá abajo, y que es lo que viene aquí adentro en la caja de accesorios, vienen unas gomas, puntas, otras puntas, un cepillo, ahorita te cuento para que es el cepillo, y el cable que viene originalmente, que en el caso de este cable es un cable de plata, completamente de plata, plateado silver plate, como se dice, cubierto de plata, no sea realmente plata pura, no lo menciono así, este, marcado también en azul y rojo, para que lo conectes en MMSX, tiene algo curioso, fíjate, del lado derecho, el rojo y el lado izquierdo, viene como abierto, ahorita, realmente si lo ves de frente, viene como abierto el lado izquierdo hacia acá, este, la verdad es que, buen cable, es también de ocho hilos, se siente muy bien, con el mismo tipo de slider, que se, que se abre, y se vuelve a meter y se acomoda dentro del conector, lo mismo, cable recto, chapado en oro, muy bonito, la verdad es que, muy, muy buen cable, se me hace muy buen cable, ahorita te hablo del cepillo, vamos a ver estas puntas, que las voy a poner aquí, estas son las puntas de silicón, que trae, uno, dos, trae tres pares, estas son las puntas que son, en teoría, de grado médico, ok, que significa que sea de grado médico, pregunté, primero que son las de mejor calidad, ok, no las fabrica Diosense, las manda a fabricar con alguien más, pero de grado médico significa que el silicón es tan fino, o sea, para empezar te digo que está muy suave, o sea, es de los puntos más suaves que he sentido, y en teoría de grado médico significa que tiene una especie como de cubierta para que la cerilla de tu, o el cerumen de tu oído no se le pegue tan fácil, ahora, si se le llegara a pegar para eso es que trae, precisamente, este cepillo, para poderlo limpiar, de un lado, y por el otro lado, voy a tomar una fotografía para verlo, porque no, no creo que se vaya a apreciar aquí, pero tiene aquí una especie como alambre para que puedas retirar también la cerilla, ahora, en el caso de estas puntas, lo que más conviene realmente, pues, es lavarlas con agua y con jabón de vez en cuando, por lo menos, si lo usas todos los días, una vez a la semana, entonces, trae las seis puntas, tamaño pequeño, mediano y grande, y por separado, trae aparte, seis puntas más memory foam, están muy bonitas, o sea, la que se ve muy diferente porque aparte brillan, son de un material suave, son de rápida recuperación, es decir, se recuperan muy rápido, todas son del mismo tamaño, entonces, trae seis puntas de, o tres pares, de puntas de memory foam, entonces, la verdad es que, en accesorios, muy bien, este, está recibiendo, si pasa el de ochenta dólares, realmente, dos cables, de muy buena calidad ambos, trae seis pares de puntas, de diferente tipo, y vamos a ver así con los auriculares, que, para sacar esto, hay que empujarlo por acá abajo, este es uno, y este es otro, vamos a tratar de agarrar así para que los puedas ver, a ver si los puedo enfocar, el problema es la luz, este, no he encontrado la forma TV de que los puedas ver bien, pero tiene una especie como holográfica por dentro, o sea, esos como rectángulos que ven ahí, si tú los mueves o los giras de vista, este, parece que se movieran estos rectángulos, los auriculares son completamente de plástico arriba, están cubiertos de, también, de plástico por dentro, pero tienen una placa de metal, y cubierta de fibra de carbono, ahora, fíjate en este detalle, no sé si se alcanza a saber, me encantaría, si no, le tomo una foto, pero tiene adentro este, este foam también, cortado en diferentes capas, el, este, el, la forma de los audífonos, o sea, ese tipo de detalles son los que dices, bueno, le pusieron mucha atención realmente, los auriculares no se sienten muy pesados, o sea, se sienten con un peso más o menos bueno, te voy a tomar unas fotos de cerca, pero se alcanza a ver aquí, déjame ver si lo puedo enfocar, pero ahí, se alcanza a ver cada uno de los, de los conectores que van hacia el, de cada uno de los drivers, sale como una especie de, de tubo, que realmente es un puerto, hacia el, este, hacia la punta del auricular, este es de aluminio, y aquí, déjame ver si, lo pueden dedicar a lo mejor con un papelito, en la punta, aquí está el conector MSM, MSX, y aquí tiene la salida de graves, eh, va a ser muy fácil como tomarle una foto a lo mejor, pero que va porteado hacia dentro, es decir, también tiene un tubo hacia la parte de abajo del driver, entonces, la verdad es que la construcción se ve fenomenal, completamente transparente, y se ven muy, muy bonitos, muy, muy bonitos, entonces, pues voy a probar, obviamente, voy a utilizar las puntas, de, grado médico, ya no sé si puedo echarla aquí a la caja, uno, y el otro grande, voy a probar con las dos grandes, porque creo que es ahora como, mi talla mejor, y así es como se ven, y voy a utilizar para las pruebas, el cable que a todo mundo le darían, ok, que es este, que es este cable, entonces, bueno, aquí va, este es el lado derecho, conectarlo, no necesita mucha fuerza, para sacarlo, este, si no es tan sencillo, encontré la forma, lo que tienes que hacer es como una especie palanca hacia un lado, y luego tirar, o sea, es decir, lo mueves como hacia el frente para ti, y luego, y luego tirar, ahí está, entonces, y de esta forma es como encontrar que mejor salen nuestros auriculares, pues, pues, bueno, así es como se verían, la verdad es que muy bonitos, y, pues, bueno, esta es la parte del unboxing, esto es lo que contiene, la caja, la caja está preciosa, esta caja, tiene el material así, todo cubierto de plástico, que trae este detalle también del cepillo, para limpiar las puntas, seis pares de puntas diferentes, dos cables, este, muy, pero muy buena experiencia de unboxing para este auricular AudioSense Q3, y, pues, bueno, esto es lo que puede ser tuyo, AudioSense Q3, y, pues, bueno, esto es lo que puede ser tuyo,